Hey, dímelo Fano, dímelo Lens Te pones más puta y te lo echo en la face Si saco las niñas ni chejan los seis Te pones faltoso y te pongo en tu place Saliando gangitas con Fano y con gledos Hablaron de mi pero no soy como creen Sin parar con feca tu lo eres también Tu home me miró dijo que me veo bien Pero tengo en mis shorties so how what you say Dicen eres Drago y yo cara de quien Lo quise hace tanto tu lo haces recién Saliendo a la J con peina de Tentén Reloj es muy grande si no es el de Ben Reloj es muy grande si no es el Big Ben Digno gritando Gabriel once again Ya me están clonando y no soy Gucci Mane Tengo más caño que un baño Hierba con nombres extraños Yo te inventé hace unos años Pero eso es que no me rayo Sé quienes son los que quieren joderme Pero se pasan y se les duele Me estoy tanto alto que no pueden verme Tú no sube ni la viendo germe Yo estoy con la que quiero y tú no Dime manito que fuck Querías un mar como yo Dale ya copiame todo Y aún así no serás Drago Dale esta copiatelo Chequete todo lo que hago Nigga you can be like us Snitches You're a bunch of white bitches I don't fuck with you You're a Sneak Deezer Snitches Tengo un fajo It's your dream man Hoes quieren robar mi libertad Baby Don't cry Yo soy El block El block It's okay Yo no quiero unas bitches Vivo el day Porque solo hago fiches In my place Todos quieren una suite I don't play Y compro atidas como chicas Tengo flores en el auto Y no pienso fumar más Ángeles llaman diciendo Que me quieren secuestrar Por mi estilo Por mi flash Por mi mente complicada Yo les digo que las quiero Pero no me importa na' Tengo un fajo It's your dream man Hoes quieren robar mi libertad Baby Don't cry Don't cry Yo soy El block El block Tengo un fajo It's your dream man Hoes quieren robar mi libertad Baby Don't cry Don't cry Yo soy El block El block Elining El blocks It's your dream man El block